Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. Desde el día 16 hasta el 18 de marzo se celebrará la Semana Santa en la Universidad Pontificia Bolivariana con distintas actividades en las instalaciones de la institución. En la universidad de este año hemos querido reavivar la experiencia de fe de Pascua, tanto en los estudiantes como en los administrativos, a través de tres momentos especiales en la semana antes de la Semana Santa. El miércoles 16 de marzo tendremos sobre las cuatro y media de la tarde en la plazoleta en frente del edificio de una representación de diferentes momentos de la vida de Jesús en el contexto de su pasión, de su muerte y resurrección, a cargo del grupo de teatro de nuestra universidad. Finalmente, se espera que toda la comunidad bolivariana participe de estas actividades como parte de la preparación para la Semana Santa. También el viernes tendremos sobre las nueve de la mañana la celebración del Viacrucis. Iniciamos este momento de acción popular en la entrada de la universidad y vamos subiendo hasta el edificio K meditando en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El mismo viernes, sobre las diez de la mañana, tendremos la celebración del acto penitencial, es decir, las confesiones para todas aquellas personas que sientan la necesidad de reconciliarse con el Señor Jesucristo. El tiempo de cuaresma con miras a la Pascua es un tiempo en el que los cristianos reavivamos el sacramento de nuestro bautismo, donde dando muerte a nuestro pecado, a nuestro egoísmo, a nuestros errores, en la experiencia del amor del Señor, nos preparamos para resucitar a una vida nueva y este acto de resurrección constantemente lo celebramos a través del sacramento de la reconciliación o de la confesión, sacramento que el Papa Francisco este año ha impulsado mucho en el año de la misericordia, recordándonos la gracia jubilar de la indulgencia plenaria que nos regala la Iglesia cuando nos confesamos teniendo la recta intención de hacer una peregrinación a un templo donde se aplique la indulgencia, celebrar el sacramento de la confesión allí, celebrar también la Eucaristía y orar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria y el Credo profesando nuestra fe. Aquí en la universidad realizaremos las confesiones en la plazoleta del edificio J, en el oratorio del edificio D y en el oratorio del edificio K. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. La UPB Ucramanga informa a su comunidad estudiantil que actualmente cuenta con 15 plazas para realizar prácticas internacionales remuneradas. Los países donde podrán viajar los estudiantes son Argentina, Brasil, República Checa, Alemania, India, México, Perú, Polonia, España, Turquía y Vietnam, las cuales se obtuvieron gracias a la gestión estratégica realizada por la Oficina de Relaciones Internacionales. Ya desde hace varios años nosotros trabajamos con una plataforma internacional que se llama IAEste, está centrada en el área de ingeniería, así es ceño abrigo a la parte de ciencias económicas como administración de empresas y negocios internacionales. Y en ese sentido nosotros anualmente ofertamos un número de plazas para que extranjeros vengan a hacer sus pasantías con nosotros en la universidad y en el mismo sentido recibimos el mismo número de plazas para que nuestros estudiantes vayan a otros países del mundo a hacer sus prácticas o pasantías. El año pasado nosotros ofertamos 15 plazas y en ese sentido estamos motivando para que nuestros estudiantes aprovechen las 15 plazas en el exterior que tenemos. Las carreras que pueden aplicar son Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Administración de Negocios Internacionales. Se requiere de un buen manejo de inglés y es necesario realizar un portafolio para la postulación el cual se estará recibiendo en la Oficina de Relaciones Internacionales hasta el 10 de marzo. ¿Qué pasa? Que a veces se desaprovechan. Entonces la intención nuestra es divulgarlo por todos los medios para que los estudiantes realmente aprovechen estas opciones que no son muchas que se dan, que además son remuneradas. Entonces invítalos a que aprovechen estos espacios. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. El Coro Polifónico de la Universidad Pontificia Bolivariana se presentará en el Acto de la Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Florida Blanca. Pues dentro de las sinergias que hay entre las universidades católicas y privadas aquí, pues estamos en esa condición de poder aportar y colaborar en los diferentes eventos que se realizan en otras universidades, no solamente ellos, sino en otras universidades públicas y privadas de la ciudad. Siempre estaremos atentos a que los representativos estén presentes y hagan su participación artística. En este caso, el Coro Polifónico fue muy formalmente invitado para hacer este acto de inauguración con los himnos de Santander y de Colombia y hacer una presentación artística con motivo de este acto especial de la acreditación del Multicampus de la Universidad Santo Tomás de Aquino. La presentación tendrá lugar el día 10 de marzo a las 5 de la tarde en el Campus de la Usta de Florida Blanca. Eso se va a realizar mañana a las 5 de la tarde en la Universidad Santo Tomás en el Campus de Florida Blanca. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.